Y dijo Yahvé a Moisés Sube hasta mí, al monte Quédate allí y te daré las tablas de piedra La ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción Y subió Moisés al monte Y la nube cubrió el monte La gloria de Yahvé descansó sobre el Sinaí Y la nube lo cubrió por seis días Moisés entró dentro de la nube Y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches Y Yahvé habló a Moisés y le dijo Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo Codo y medio de ancho y codo y medio de alto La revestirás de oro puro Por dentro y por fuera la revestirás Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro Y los pasarás por las anillas de los costados del arca Para transportarla Los varales deben quedar en las anillas del arca Y no se sacarán de allí Y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar Tras sacar al pueblo hebreo de Egipto Moisés lo conduce por el desierto En las cercanías del Sinaí Besalel y sus artesanos construyen el arca Y Moisés guarda en ella los diez mandamientos El arca permanece con ellos Oculta bajo la tienda de la reunión Una extraña y singular nube la cubre Y cuando esa nube se pone en movimiento El pueblo levanta el campamento y la sigue De día brillaba al sol Y de noche era roja como el fuego Tras cuarenta años en este desierto Moisés prosigue su camino hacia el norte Alcanzando finalmente el monte Nebo En la costa nororiental del Mar Muerto Desde allí contempla la tierra prometida Y al parecer muere Contaba 120 años de edad Hasta el día de hoy Nadie sabe dónde fue sepultado Josué, el nuevo caudillo Escuchó la voz de Yahvé Y siguiendo sus órdenes Condujo al pueblo hasta las orillas del Jordán El arca fue alzada sobre los hombros de los sacerdotes Y marchó a la cabeza de los hebreos Y al tocar las aguas El río se detuvo Y dice el libro de Josué Las aguas que bajaban de arriba Se detuvieron y formaron un solo bloque A gran distancia Mientras que las que bajaban Hacia el mar de la sal Se separaron por completo Y el pueblo pasó frente a Jericó Los sacerdotes que llevaban el arca De la alianza de Yahvé Se estuvieron a pie firme En seco En medio del Jordán Mientras que todo Israel Pasaba en seco Hasta que toda la gente Acabó de pasar el Jordán Y cuenta la Biblia Que por delante del pueblo Cruzaron unos 40.000 guerreros armados Dispuestos al combate Y hacia la llanura de Jericó Y me pregunto ¿Cuánto pudo durar el milagro? Según los especialistas Amén de sus 40.000 guerreros El grueso de las 12 tribus de Israel Podía oscilar entre 250.000 y 500.000 almas Sin contar rebaños, carros y animales en general ¿Qué clase de artefacto era el arca? ¿Cómo pudo inmovilizar un cauce Con un volumen aproximado De 500 metros cúbicos por minuto? Y durante algo más de un siglo El arca de la alianza quedaría en el olvido Fue hacia el año 1000 a.C. Cuando la misteriosa caja de madera y oro Entra de nuevo en escena ¿Y de qué forma? Los filisteos, el mítico pueblo llegado del mar Y que en aquel tiempo ocupaba las costas de Israel Desafiaron al rey David Las batallas se sucedieron Y en una de ellas Ante la gravedad de la situación Los hebreos, recordando las antiguas hazañas del arca Optaron por sacarla del santuario de Siloé Donde había permanecido largo tiempo Esta vez, sin embargo, los designios de Yahvé Eran otros El ejército israelita fue derrotado Y ante el asombro de todos La temida arca cayó en poder de los filisteos Y el pueblo hebreo vivió Uno de los momentos más trágicos de su historia Pero el arca no había perdido su poder Y los filisteos supieron de su fuerza destructiva Las ciudades de Asdod, Gad y Ekron Resultarían asoladas por sendas plagas de ratas y tumores Siete meses duró la tragedia Y los filisteos, comprendiendo Tomaron la decisión de deshacerse del arca La colocaron sobre un carro y los bueyes, sin conductor, tiraron de ella Y el arca fue a detenerse en Bet-Semés Un pueblo hebreo A David le sucedió su segundo hijo El no menos mítico Salomón Corría el año 961 a.C. El arca seguía oculta bajo una tienda Solo el sumo sacerdote podía llegar hasta ella Y una vez al año Y siempre envuelto en una nube de incienso Y cuentan las crónicas Que Salomón fue bendecido por el arca Compuso mil cánticos Y fue el autor de tres mil proverbios Hablaba con los árboles Con los peces Con las aves y con las bestias Y su poder sobre la naturaleza fue tal Que el nombre de Salomón sería utilizado como talismán Pero la sabiduría no fue la única bendición Salomón ingresaba cada año 666 talentos de oro Es decir, algo más de 9 millones de dólares Su flota y comercio se extendieron en todas direcciones Llegando incluso a las remotas tierras de la India y China Y agradecido Construyó para el arca un lujoso y deslumbrante templo El primer templo de Israel Una vez terminado Yavé se apareció a Salomón Haciéndole una clara y trascendental advertencia Si seguía sus mandatos y preceptos Todo iría bien Pero si él o sus hijos volvían el rostro hacia otros dioses Aquel templo sería destruido E Israel quedaría como escarnio de todos los pueblos Fue durante la construcción del templo Cuando Salomón solicitó ayuda a los grandes mercaderes del mundo conocido Tamrin fue uno de ellos Y acudió a la llamada del gran rey Con un importante cargamento de zafiros, ébano e incienso Tamrin contempló la obra de Salomón Y quedó impresionado Y al regresar Trasladó a su reina las singulares dotes Y el poder que adornaban a Salomón Esa reina era Maqueda La bella etíope que gobernaba